De acuerdo a datos del Inegi, la violencia y el homicidio contra mujeres alcanzó un nivel histórico en este periodo de pandemia. De 10 homicidios contra mujeres, 6 se detectan que son con arma de fuego, haciendo un total de 102 casos. Asimismo, se registran 259 agresiones por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. El número de homicidios contra mujeres de enero a junio del 2020 fue de más de 1,844 casos, superando los 1,834 registrados en el 2019, cifra que se convierte en el nuevo máximo histórico, tal y como lo informa el Inegi. Los números reflejan que en los primeros seis meses del 2020 hubo un total de 17,123 homicidios en México, lo que se traduce a 13 homicidios por cada 100,000 habitantes en México. Estos datos fueron proporcionados por el Inegi a través de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que se generan en un periodo mensual.